Vamos a escuchar la breve exposición del doctor Claudio Espósito. Lo escuchamos. Bueno, gracias en primer lugar al presidente de la Cámara, Sergio Massa, por permitirnos esta oportunidad de mostrar la gestión que venimos teniendo, particularmente en materia de discapacidad de derechos humanos. Gracias a la presidenta de la comisión, Elón Martínez, que con mucho cariño y mucho respeto nos hemos comunicado y nos hemos puesto a disposición de la comisión para empezar a trabajar en conjunto y a la vicepresidenta Cáceres, que también se han puesto a disposición. Y bueno, agradecerles esta oportunidad a toda la comisión de discapacidad en este contexto de pandemia. Quiero decir que me acompaña dentro del equipo la directora nacional de Aposos y Asignaciones Económicas, la doctora Paula Martínez, que está a cargo de lo que era la extensión en no contributivas, porque los nombres son bastantes cambiantes, que han cambiado, el director nacional de acceso a servicios de la salud, el doctor Daniel López, que ellos me van a acompañar también en este informe para lo que son las preguntas en sí, que a ustedes les agradezco que nos hayan llegado algunas preguntas en el día de ayer para poder acompañar y estar en este espacio de intercambio con la comisión. Lo primero que queremos es dejarle bien claro a la comisión que queremos y es un deseo de esta agencia nacional de discapacidad de trabajar en conjunto. Es decir, necesitamos un trabajo muy ligado a la Cámara de Diputados de la Nación, igual que al Senado de la Nación, para cambiar y modificar aquellas leyes que, como decía la diputada Casellas, tienen que ver con el cambio de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es decir, parte de lo que son los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas tienen que ver con un cambio de legislación que lo tenemos que trabajar en conjunto y las puertas de esta dirección nacional, los teléfonos abiertos y a disposición de todos y cada uno de los diputados de todos los partidos para poder trabajar en forma conjunta y realmente hacer un cambio en materia de un lineamiento que tenemos y que nos hemos puesto en estos cuatro años a pedido del presidente Fernández, que es trabajar la autonomía, independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hoy nos encontramos en un contexto de pandemia, muy similar a lo que el artículo 11 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla del riesgo humanitario, de la cual yo, en principio, más allá de todas estas situaciones, hacer que por primera vez dentro del colectivo que uno viene militando y trabajando hace mucho tiempo nos pueda ver en directo, sesionar y trabajar y hablar de discapacidad a través del canal de la Cámara, para mí ya es un placer, es decir, compartir con los diputados y las diputadas las necesidades y cómo lo van expresando, esto es algo que las personas con discapacidad realmente requieren. Nosotros hemos recogido con los asesores algunas cuestiones que tienen que ver con el principio los ajustes razonables, ¿no? Esta terminología y particularmente hablando en términos de materia legislativa, ¿no? Es decir, de cómo había que hacer los ajustes razonables y acá les traemos, para que vean el trabajo que ya lo venimos trabajando, esto es un sistema de ajustes razonables, ustedes nos pueden ver qué han hecho personas con discapacidad para que se puedan leer los labios, ¿sí? para los intérpretes de lengua de señas. Ustedes nos alcanzan a ver, ¿sí? este sistema de ajustes, lo que son los barbijos transparentes, ¿sí? Lo estamos trabajando desde la Agencia Nacional de Discapacidad porque es una de las nuevas variables y uno de los nuevos procedimientos que trae la convención, que es esto de cómo tratar de ajustarlo frente a esta situación de pandemia y cómo hacer cada uno de cada lugar el pequeño ajuste, porque al fin y al cabo pensamos que son ajustes muy importantes, pero los ajustes son mucho más sencillos de lo que podríamos pensar. Me gustaría acompañarlos con una mirada de lo que es la Agencia en general, porque si bien ustedes me han dado la oportunidad de hablar de la Agencia en temas muy puntuales, que si bien me preguntan sobre cómo recibimos la gestión, me gustaría por lo menos que tuviéramos una idea general de lo que es la Agencia y cómo son las direcciones nacionales, para que no quede que la Agencia es solamente incluir salud o pensiones no contributivas, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos la Dirección Nacional para Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Dirección Nacional de Políticas y Rehabilitación de Servicios. Esto está en la sede de Ramsay, ¿sí? Que es el área que nosotros empezamos a poner en valor, que ustedes, no sé si todos y todas ustedes conocen la sede que está en Ramsay, que era el famoso Servicio Nacional de Rehabilitación, que empezamos a poner en valor porque había muchos usuarios, muchas personas con discapacidad que utilizaban este servicio, producto de aquella, muchos, con la discapacidad y rehabilitación, pero de aquella, en los años 50, epidemia de polio, que dejó a muchos argentinos y argentinas con polio, y esto se construyó el servicio como un club, ¿sí? Donde los fines de semana ustedes tienen que venir y pasar en cualquier momento, con las puertas tan abiertas, y ver cómo la gente puede compartir este espacio abierto, y lo estamos poniendo en valor, ¿sí? Que esto es importante porque nos han pedido, y estamos hablando no solamente de la habitación y rehabilitación, sino de los servicios de confinería, parrillas, es decir, gente donde la gente comparte estos espacios de servicio. A su vez, la Dirección de Políticas de Inclusión, tiene un área que es transversal a la vida de la persona con discapacidad, desde que nace hasta que es persona mayor, ¿sí? Entonces, y para darles una idea de la transversalidad del trabajo que venimos haciendo, hemos trabajado, y hemos, dentro de los programas que venimos desarrollando, hemos incorporado a Pablo Vera, que es una persona wichy, que viene de Formosa, para abrir por primera vez el espacio de discapacidad de pueblos indígenas, que no estaba trabajado desde la agencia, y que realmente nos permite incorporar, así como tuvimos que hacer el vino del cacique, para autorizarnos en esta presentación, en esta posibilidad, de entrar en distintos temas que tienen que ver con diversidad sexual, niñas y niños y adolescentes, educación, transversalidad, es decir, hay otras áreas de la agencia que trabajan los derechos de las personas con discapacidad, que no solamente tienen que ver con prestaciones, ¿sí? Como para poder darles una mirada general, más allá de las áreas de incluir salud y pensiones no contributivas, que están dedicadas a los más vulnerables de la Argentina. Es decir, cuando hablamos de pensiones no contributivas, hablamos de familias que solamente tienen como único ingreso 10.700 pesos, que es la pensión no contributiva, y a su vez tienen el programa federal incluir salud, que no es una obra social, sino que es un programa que intenta cubrir necesidades básicas, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que hay otras actividades, otros programas, programas de participación política, y hay una transversalidad en el trabajo que venimos haciendo con los distintos ministerios, ¿sí? Es decir, desde la línea de empleo con apoyo y acceso para el empleo, ya vamos a hablar, porque esta es una de las preguntas que nos hicieron de los talleres protegidos, pero también vamos a hablar de el derecho de las personas con discapacidad a tener un trabajo digno. Es decir, a que las personas con discapacidad puedan tener una vivienda digna, a que puedan tener acceso a tener una familia, a que puedan tomar sus propias decisiones con apoyo, a la asistencia personal. Es decir, un cambio de paradigma, un cambio de modelo de un montón de personas. En la Argentina, según el censo del 2010, estamos hablando de 5 millones de personas, ¿sí? Es decir, es un montón de gente que realmente necesita el acompañamiento del Estado y al cual la política pública nacional está destinada, y estos cuatro años van a ser transversalizados por esta política. Por la voluntad del Presidente de la Nación, la verdad de poner en la agenda pública a la discapacidad. Y esto nos obliga, como funcionarios, no solamente a trabajar en este contexto de pandemia, sino particularmente a transversalizar las políticas en materia de, como yo les decía, salud, empleo, trabajo, educación, todos los derechos que durante muchos años, y por una cuestión cultural, ¿sí?, han cambiado. No debemos olvidar que desde los años 50 o 60, que la escuela especial para las personas con discapacidad nació como escuela paranormales, hoy estamos hablando de educación inclusiva, y estamos hablando del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad a una escuela común. Es decir, los cambios son culturales. Entonces, decididamente lo que podamos trabajar con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y con todos y cada uno de los miembros de la Cámara es visibilizar una temática que realmente por momentos ha sido invisibilizada producto de un sistema que no nos ha tenido en cuenta, pero por una cuestión que tiene que ver con lo que es la persona con discapacidad en términos de calidad de vida. Por eso empezamos con programas que ya se están desarrollando como el de maternidades, ¿sí?, donde acompañamos a las personas con discapacidad, a los familiares, perdón, con discapacidad, y en ese momento de la toma de conocimiento de su diagnóstico, ¿sí?, y hablo, la veo a Graciela Caselles, porque en mi caso particular, yo también tengo una hija con síndrome de edad, entonces el acompañamiento que necesitamos las familias de que al momento de la toma del conocimiento, esto lo está trabajando muy bien Ferraresi en el hospital en Avellaneda, es decir, con este programa de acompañamiento a las familias para decirles felicitaciones, nació tu hijo, podés vivir tu vuelo. Si nosotros podemos tener programas de este estilo, que le cambien la calidad de vida a las personas y que puedan resignificar hacia adelante, las familias van a tener más posibilidades y más oportunidades de crecimiento personal, de ver a su hijo como un hijo y que evitar que el diagnóstico colonice, que es uno de los grandes errores que solemos ver y tener alrededor, ¿no? Es decir, vemos ciegos, vemos sordos, vemos síndrome de Down, pero tenemos que empezar a ver a Juan, a Ricardo, a José, a sus necesidades, a sus ganas, a su calidad de vida. Así que, bueno, la propuesta de la agencia es esto, trabajar en conjunto y a visibilizar el trabajo no solamente en términos de la gestión pública, sino con las personas con discapacidad. Es decir, la mayoría, nosotros estamos en el 8% del cupo laboral en la agencia, de personas con discapacidad, ¿sí? En el Estado. Entonces, existe una gran cantidad de asesores, el vice director ejecutivo es una persona ciega, quien dirige las comunicaciones en el área de algunos aspectos en materia de los programas que tenemos es una persona ciega también. Tenemos personas sordas, es decir, si no le damos la voz y la palabra a aquellos usuarios realmente, estamos representando y vinimos en la gestión para acompañar ese cambio de modelo y del paradigma de la representación y esperamos el acompañamiento con la legislación de la comisión, agradeciéndole a la presidenta que estamos en la hora de dar estas palabras, a la vicepresidenta, y bueno, quedando a la espera ahora de las preguntas y después poder compartir con ustedes las respuestas. Gracias. 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 Gracias.